La Secretaría de Salud del Estado emite una serie de recomendaciones para el cuidado en casas de personas contagiadas por COVID-19. El epidemiólogo de la CESA, José Luis Rosales, explicó que los protocolos para cuidar de un enfermo incluyen aislar a la persona infectada, el lavado continuo de manos y evitar contacto con el exterior. A partir de que tengamos la sospecha del diagnóstico, comencemos la etapa de aislamiento domiciliario. De preferencia, aislamiento al interior de nuestro dormitorio en el caso más deseable. El especialista señaló que los pacientes positivos deben reforzar las medidas de higiene aun cuando permanezcan en casa, a fin de evitar contagios entre los integrantes de la familia. El uso de cubrebocas forzoso, estarlo cambiando de manera regular, independientemente de que la persona se encuentre aislada en su habitación. Para reforzar las medidas de higiene de manos, la limpieza de todas las superficies del domicilio con desinfectantes de uso común, y o en caso de que no se cuente con algún desinfectante común, hacer una dilución en cada litro de agua con cloro, diluir más aproximadamente una onza, que equivale a 30 mililitros, por cada litro de agua. El cubrebocas se debe sustituir cada cuatro horas. Además, la limpieza de superficies y objetos que toca con frecuencia también debe ser continua. La habitación de una persona infectada debe tener una buena ventilación, los utensilios de comida y ropa del paciente deberán lavarse por separado. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.